Queda aprobado en general el proyecto de ley, el Senado ingresa a la educación. Había un lobby de consumidores, había un lobby cultural, un lobby académico y el gobierno se hizo eco de esta situación. En Uruguay, según cifras del gobierno, unas 120.000 personas consumen cannabis. La peligrosidad tiene que ver con la dosis, tiene que ver con la repetición del consumo y tiene que ver con la historia del consumo. El club tiene como base 15 miembros. Después tenemos una lista de aspirantes a ingresar al club. Las leyes son como un cuchillo. Hay que probarlas para ver si cortan. Cannabis, la planta de la discordia. Cultivo, usos y diferentes opiniones sobre la revolucionaria ley de la marihuana aquí en el Uruguay. Al día, informe especial. Este jueves a las 19 horas. Gracias. 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 Gracias.